La exhibición Mensajes de Hermandad entre Mujeres se llevó a cabo el 1 de marzo en La Casita. Esta incluyó una charla con dos activistas apasionadas por el feminismo y la inmigración. La activista y artista Fabiana Rodríguez nos habló de su nueva manera de imaginar la trayectoria inmigrante. Igual que una mariposa cruza una frontera para sobrevivir, es igual lo que hace un migrante. Es que uno cruza porque quiere sobrevivir o quiere vivir una vida mejor. Me pregunto por qué es que no celebramos esa lucha y el hecho de que una persona deja su comunidad totalmente para venir a mejorar la vida de sus hijos o de su familia. Eso es algo muy honorable y por qué lo tenemos que ver como algo criminal en vez de algo que debemos de celebrar. Fabiana desea traer este cambio social y cultural a través de su arte. Por su lado, María Rebelles, la presidenta de la organización La Liga en Syracuse, cree que las reformas inmigrantes son esenciales para poder traer igualdad. La reforma de inmigración tiene que venir, viene como quiera. Lo importante es que los activistas estemos bien conscientes de que no podemos decir, bueno, que venga es mejor que nada. No, la reforma que viene tiene que ser una reforma justa, tiene que pensar en los derechos de los migrantes. La exposición Mensajes de Hermandad entre Mujeres estará abierta hasta abril 21. Reportando desde La Casita, Auri Naranjo, Citrus TV Noticias.